¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? El día de hoy les preparé un video muy especial Ya como pudieron ver en el título Voy a hacer un home tour Les voy a enseñar esta casa Ya que muchos de ustedes quieren saber Cómo yo estoy, cómo estoy viviendo Y cómo estoy disfrutando de esta vida de recién casada Bueno, para los que no lo sabían Pues me casé Ahora estoy viviendo en Seúl Y el día de hoy les quiero enseñar Un apartamento acá en Seúl Pues vamos a empezar Esta es la entrada Bueno, en Corea como hay que quitarnos los zapatos Para entrar a casa Así que tenemos un espacio acá para dejar los zapatos Y aquí guardamos los zapatos Y acá está mi mascarilla Últimamente como que me gusta mucho el color morado Así que estoy usando esta mascarilla Este osito es muy práctico Esto nos lo regaló mi papá Y acá está nuestra foto de Buda Pues este, él es mi esposo Qué lindo Les quiero enseñar estos botoncitos Que el botón de arriba es para apagar la luz y gas Y el del medio es para el ascensor Y el de abajo es para la luz del pasillo Ahora vamos a entrar a esta habitación que está justo en la entrada Inicialmente quería usar esta habitación como oficina Pero ahora es como una bodega Acá tenemos la computadora de mi esposo Este, esta computadora es muy buena Pero no me gusta esta cámara Entonces yo cuando trabajo, cuando hago reuniones por Zoom Y no me gusta como salgo con esa cámara Así que me gusta trabajar más con mi laptop Así que trabajo allá Estos son purificadores de aire Pero ahora tengo uno nuevo Así que ahora están acá Tuve que haberlo dejado con mis papás Pero bueno Este cuadro Ese dibujo que me hizo mi suegra Para mí Miren qué lindo A mí me encanta este color Maradito Miren la ropa también Ah, bueno Acá está la foto de boda con mis suegros Pero tengo que llevarlo a su casa Vamos a salir Ay, miren Cuando me mudé a esta casa Tuve que aprender cómo encender la luz Es touch Dios mío A veces es un poco incómodo Pero por la noche Como aquí se enciende una lucecita Así que es un poco más fácil para identificar Pero no sé Bueno Este es el baño de mi esposo Yo uso el baño que está en la habitación principal A él le encanta dejar las cosas acá afuera Bueno Tenemos esta habitación Esta es la habitación de ropa Y un poco de libros Esta maquinita Que parece un espejo Bueno Esta máquina lo que hace es Tú cuelgas la ropa acá adentro Y esto sacude Y acá podemos echarle agua Para que limpie o sacuda la ropa con el steam Con un poco de vapor Y esto sirve también para quitar la humedad Acá guardamos las ropas que son Que no se puede colgar en la percha Y acá están mis carteras Mis bebés Chanel, Louis Vuitton Saint Laurent Céline Estas dos carteras me regaló mi esposo Cuando le dije que sí Que me iba a casar con él Él me dijo Gracias por casarte conmigo Y me compró estas dos carteras Y bueno Acá plancho las ropas Les voy a enseñar por qué El espejo está acá Si abro esta puerta Puedo verme De frente y de atrás Como closet Ocupa mucho espacio Compré este Esta cosa Que me costó como 100 dólares Nada más Bueno Todas estas ropas son mías De acá Hasta acá Son las ropas de mi esposo Y el resto Son mías Y aquí tenemos el closet Donde guardamos un poco de abrigo Ropas un poco más delicada Acá están Este Las ropas mías también Prácticamente esta habitación Es para guardar mi ropa Y le doy un poco de espacio a mi esposo Para que deje las de él también Ok, continuemos Este cuadro lo dibujó mi suegra Me encantan sus dibujos En Corea Como hay que clasificar las basuras Para reciclar Así que Esta parte es para botar Vinil Plástico Aquí papel O lata Lo demás Bueno Ahora sí Vamos a pasar a la sala Este espacio Es el comedor Esta es la cocina Esta máquina Es un purificador de aire Y el que está al lado Es una aspiradora robot Me encanta Me encanta Aunque no es perfecto Miren Una hoja de flor Lo mandé a limpiar esta mañana Pero bueno Esto pasa A veces no es tan No es tan perfecto Pero sí Me gusta como limpia A veces Puedo ahorrar mucho el tiempo Como les decía Yo trabajo acá Con mi laptop Porque me gusta mucho más La iluminación Así me veo más bonita En zoom Etcétera Etcétera Esta máquina Es para botar alimentos Esta es una máquina Solo para kimchi Pero lo uso para Para muchas cosas Esta es una nevera Normal Lo que me gusta De esta Este refrigerador Es que Me hace hielo Nada más Le pongo el agua arriba Y me hace hielo Y acá está la cocina Este es el dispensador de agua Y tiene filtro adentro Aunque en Corea Se puede tomar agua De la llave Pero muchas veces Las tuberías Tienen muchos años Así que es mejor Usar un filtro Como este Estoy pagando alrededor De 20 o 22 dólares Al mes Lo que más me gusta Es que acá Me sale agua De la temperatura De ambiente Agua fría Agua caliente Agua para el té Bueno Puse una cortina Acá Para que no me pique el sol Esta es la máquina De café De esta marca Illy Ay me encanta Esta máquina Esto sirve como Air fryer Como microondas Grill Tostar Pan Pues de todo Anoche Cociné carne Con esta máquina Y me encantó Y le gustó mucho A mi esposo Voy a poner un poco El video que grabé El día de ayer La comida Que le preparé Esta máquina Es un arrocero Le pongo el arroz crudo Me cocina el arroz Y luego mantiene Todo el tiempo Calentito Hay muy poco arroz Voy a agregar Algo más De esta mesa Acá últimamente En Corea Está muy de moda Esta mesa De cerámica El único defecto Es que cuando dejamos El plato Y cuando hacemos así Uy Es un poco molestoso El ruido que hace Así que siempre Se necesita algo Para dejar así Bueno Esta es la sala Traté de De darle Una impresión Como De hotel No sé Algo moderno De acá Se ve así Estas son mis Mis plantas Gracias a Dios Han aguantado Más de Dos meses Ya que hay Plantas Que no aguantan Más de un mes Esta planta Es mi favorita Ahora ya Va a echar flor Estoy muy feliz Acá está La lavadora Y secadora Este es el Boiler Esto calienta el agua Y luego Ese agua Podemos usar Para bañarnos La cocina Pero también Ese agua Corre Por el suelo Es una Calefacción coreana Esta es la televisión De 75 pulgadas En el mes que viene Vamos a viajar A Japón A Osaka Así que Voy a grabar Videos allí también Por eso estoy leyendo Los libros Para aprender Un poco más De Japón Ah y les quiero Comentar también De las flores Acá en Corea Hay una suscripción En florerías Tú pagas Por X cantidad De dinero Y te mandan Flores En cada Cierto tiempo Cada envío De estas flores De esta cantidad Nos sale Alrededor de 13 dólares Mi esposo pagó Para 10 veces Entonces son 130 dólares Y me lo mandan Cada dos semanas Bueno La frecuencia También lo puedes Decidir tú Todo en la página web Ya Esta es La quinta vez Que recibo Que linda Mi esposo Me quiere tanto Él sabe Muy bien De las cosas Que me gusta Y puse Las cortinas Estas cortinas Que no trasluce La luz Porque a veces Como que el sol Me molesta mucho Ahora sí Vamos a Entrar A la habitación Principal Acá Chararán Esta es Nuestra habitación Principal Y esto es Un Humidificador Acá en Corea En invierno El clima Es muy seco Así que Siempre se necesita Un humidificador Y esta máquina Esta máquina Es un No sé cómo decirlo Esto calienta La cama Llenamos la máquina Con agua Y luego El agua caliente Corre Y calienta La cama Esto creo que cuesta Alrededor de 400 dólares Para acá Les voy a enseñar Las plantas Otras plantas Miren Justo Hoy Acaban de florecer Anoche No era así Mira Qué lindo Girasol Mini Girasol No sé por qué No crece Tanto Como otros Girasoles Pero Está muy bonito De este lado Por allí Está el baño Bueno Este es mi baño Bueno A mí también Me gusta Dejar las cosas Afuera Pero No tanto Como mi esposo Y siempre Acá en Corea Hay un bidé Bidé así Para limpiar Las nalgas No sé por qué Siempre hay Pero yo no lo uso Como que me da cosa Bueno Esto es todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Esta casa Y bueno Nos vemos En el próximo video Bye bye